A Maxi me avisan para meternos en River, que ha terminado de trabajar hace un ratito nada más. Sé que hay testimonios importantes como para empezar a escuchar. Hay muchas cosas de boca. Se dio el adelanto tuyo, ayer de la reunión. Se dio el adelanto nuestro, vamos a ser claros. Vos tenías el dato. No, 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 pero estuviste bien y parece que va bien. Y va bien. Yo lo que digo, yo entiendo, a ver, intuyo y sé, porque después empecé a preguntar, que tiene que ver con esto de que el colombiano piense a largo plazo y que el colombiano se mentalice aquí. Pero si no, digo lo siguiente. Para gastar 3 millones y medio de dólares ahora, que no tenés necesidad porque lo podés comprar en diciembre, me parece que era más lógico que esos 3 millones y medio vayan a un número 3 que invertir en alguien que lo tenés que comprar recién en diciembre no tenés apuro. Entonces tenés plata para comprar el pase ahora de alguien que lo podés comprar dentro de 5 meses y quizás cuando tenés que ir a buscar un 3 y dudás un poco porque no, 5 palos es mucho. Entiendo que son puestos diferentes, entiendo todo, pero digo, si hay un dinero, vamos a apostarlo al 3 porque River, insisto, ojalá que Gallardo sea la reencarnación de Alejandro Montenegro, aquel 3 campeón del mundo. No digo Zorín porque sé que son estilos diferentes. Y la rompa y se gane su lugar. Yo de Casco, la verdad que ya no puedo decirlo, ojalá que la rompa porque me parece que Casco ya ha dado todo lo que dio River. ¿Hoy el titular es Casco? Hoy el titular es Casco, sí. Yo una pregunta. O sea, lo que es, es el titular como, no sé si marcarlo como Rossi, pero es el titular que ante el primer partido flojo sale, porque no se sostiene. Es más por descarte que por convicción. No sé si descarte porque suena feo, pero sí que es un 3 que no va a tener un partido malo, dos partidos malos porque si no vuela. Dijo Gallardo otro día que eventualmente, por momentos puede llegar a cumplirle, pero no como una referencia del puesto. Llegado el caso, para River en el semestre lo más importante va a ser la Copa otra vez. Seguramente, aunque yo creo que llegó el momento para que Gallardo también se tome como un desafío poder ganar la Superliga. Es algo que él tiene, cuesta decir pendiente, porque ha logrado tanto en lo internacional que le quede eso pendiente, pero bueno, es algo que todavía debe demostrar que se puede con un campeonato largo. ¿No está el hijo de él, Nahuel, para, llegado el caso, en algún momento, jugar? Esto es lo que yo le reclamo a Boca. ¿Cómo puede ser que Boca tenga que hacer locuras, ceder? No, que sí, que poner la plata, que un porcentaje. Por Olaza, cuando vos podés tener alternativas inferiores, y está claro que las alternativas inferiores no le aparecen a Boca. Entonces, River, le apareció alguien. ¿No está para que este chico en algún momento juegue? Es que es lo que te estoy diciendo. Tendrá que demostrar de qué está hecho Gallardo, porque no lo hemos visto jugar mucho. Lo vimos en aquel partido con Talleres donde había jugado bien, en aquel primer tiempo. Después el partido se desbandó un poco. Y él igualmente mantuvo un poco la compostura, pero no fue un gran partido. Y después no lo hemos visto en algún amistoso, que uno no sabe si tomarlo como medida o no. A mí me parece que la situación de Casco es al límite. Y que si en el primer partido hay una falla, y deberá salir, deberá jugar Gallardo. ¿Está para jugar? ¿Puedo hacer una lectura que está lejos de ser maliciosa? Pero que es una lectura que hago. Si ya lo aclarás. No, no, porque los conozco y sé cómo van a devolvérmela. A ver. No existe la posibilidad, ustedes que conocen más la intimidad del mundo River, a Gallardo en particular, pero al mundo River en general, de que Gallardo no quiera un 3 para darle la posibilidad a su hijo. No creo, no creo. No creo de Gallardo eso. Quizás otro técnico te lo diga. Y pues vamos por esa. Oye, el titular es Casco. Sí, hasta ahí nomás. Que como dijimos recién, insisten y sin ser despectivos, juega más, porque no hay otro que porque Gallardo está convencido de que Casco es el 3 titular. Vamos a hacer una cosa. Porque de hecho ni lo utilizó en el último año. Fregame ahí. Está Maxi Grillo y se lo vas a preguntar directamente a Maxi Grillo para que te responda él, porque a mí me excede esa pregunta. Maxi, la Tini tiene una consulta para vos. La cara, la cara. ¿Cómo les va, compañeros? Buen mediodía para todos. Sí, no, ya escuché la consulta. Sí, sí, indignado. Pero sí. Sí, la verdad que viene nuestro camarógrafo y amigo. Muy bien. No, no, la verdad, la verdad le doy una chance que la haga de vuelta y que piense bien lo que está preguntando. ¿Cómo andan, Maxi? Buen mediodía, ¿todo bien? Sin el mate hoy, eh, veo. Hola, Nico. Te hago una consulta, vos que estás todos los días en el mundo River y que seguramente conocés más en profundidad cómo piensa Gallardo y cómo se piensa ahí. ¿Existe la posibilidad de que Gallardo no vaya por todo, por un número tres, porque no quiere que ese eventual número tres que llegue, sigue tapando a su hijo Nahuel? No, para nada. Para nada, para nada, para nada, para nada. Si hay algo que ha declarado Gallardo cuando le preguntan por la situación de su hijo, es que él sabe que es una situación particular, que muchos pensarán que juega por ser el hijo de, pero que con respecto a esa situación es totalmente lo opuesto a cómo se maneja él, que lo va llevando muy de a poco, que lo va aconsejando en algunas cuestiones también de decisión de vida. Yo sé que en algún momento eran muy fuertes las cosas que ponían a Abuel Gallardo en redes sociales. Bueno, ha llegado también un consejo paternal de decirle, mirá, aflojá un poquito con este tema. Y lo va llevando de a poco para que el impacto también no sea tan fuerte y para que él no sienta esa presión justamente de ser el hijo de, que además lo tiene como entrenador. Así que no. Mirá, yo voy a decir lo contrario. Maxi, está bueno lo que estás diciendo. Está bien y es entendible. Nico te preguntó otra cosa. Claro, a ver, yo con esto estoy lejos de hablar despectivamente del chico. A mí me han hablado muy bien del chico y yo no creo que ningún futbolista que llegue a un plantel superior sea malo o le falten cosas. Porque por más que tengas a un representante, seas el hijo de, tenés que ser bueno para llegar a primera. En este caso particular digo, si existe la posibilidad de que Gallardo, pero no por ser el padre, sino porque confía en sus condiciones, no quiere que llegue otro tres, porque si no sigue tapando a un pibe de primera, que en este caso es su hijo. Pero no porque sea su hijo, sino por lo que confía en este jugador, que además de jugar bien es su hijo. Es decir, yo pongo primero las cualidades de Abuel Gallardo y atrás, que es el hijo de Marcelo. Yo te entiendo, Nico, yo te entiendo, pero no, no, no. Quedate tranquilo que de verdad que no es así. Porque además Gallardo, Abuel, obviamente, tiene un partido en primera. Es decir, hoy tenés en el plantel, en ese lateral izquierdo, a Casco y a Gallardo, lo que venían mencionando ustedes. Ahora, Casco, pongamos el ejemplo de que por lesión o suspensión no juega y tenés que jugar con Abuel Gallardo y lo tenés que casi prender fuego y quemar etapas porque no tiene demasiado rodaje. No, pero a ver, Maxi. Yo creo que River en otra situación de mercado, sí. Digo, prender fuego no porque tiene 20 años. Y al contrario, yo creo que está debutando o estaría jugando, es cierto, debutó con Talleres, con una edad bastante avanzada. Generalmente hoy el chico que se destaca, con 18, 19 años, tenés más participación. Quizás no sos titular, pero tenés un poco más de participación. Yo, sinceramente, y conociendo también a los personajes, estoy más cerca de tu opinión, que no sé si es opinión, es información, que quizás de la apreciación de Nico. Pero me voy a poner un segundo en el bando de Latini. Y voy a sacar nombres propios. Voy a sacarlo a Gallardo porque, insisto, si fuese otro técnico, y yo te diría que estoy casi casi al 100% con Latini. Porque si no, no me cierra que no se vaya a buscar un marcador de punta, sabiendo que no has hecho incorporaciones, sabiendo que no has gastado dinero, sabiendo que dentro de todo, más allá de las dificultades, tenés una economía fuerte, porque River tiene muchos recursos, es raro que no se vaya a buscar un 3 cuando el titular es el jugador, por lejos, por lejos más cuestionado. El 3 es el jugador que hace una encuesta, es el que más duda la gente de River, sobre todo en el 3. Y River no lo va a buscar. Entonces yo saco apellidos. Y hablo de González técnico, González hijo, y quizás pienso por el lado de Latini, decir, bueno, viste, le quiere dar un lugar al hijo, lo quiere poner, lo quiere hacer jugar. El tema es que justamente, y vuelvo al inicio, para mí Gallardo, padre, ha postergado al hijo, lo ha demorado al hijo. Por eso te digo que a los 20 años casi que tiene apenas un partido. Y posiblemente pase por estas cuestiones de no exponerlo al hijo a creer que juega por ser el hijo de, como le pasó alguna vez a Ramón Díaz, como me cuentan que alguna vez le pasó a la bruna. Entonces lo termina postergando y termina poniendo como titular a un jugador que, repito, yo no sé si es más que Gallardo, me refiero a Casco, pero está claro que hay algo que no cierra. Porque si va a apuntar a Casco como 3, yo me agarro un poco la cabeza. Si la idea es que Casco, ante la primera dificultad, huele, o sea, que le respeta el lugar por experiencia, pero si no rinde, juega Nahuel Gallardo, bueno, ahí también tendremos que ver de qué está hecho el chico. Sí, sí, yo entiendo que por ahí, desde afuera, esto no es despectivo, pero insisto, puede verse que no se traiga un 3 porque está Nahuel Gallardo. Miro para allá porque estamos esperando ver la posibilidad de algún protagonista que quizá pueda hablar con nosotros en un ratito nada más, que está dando vueltas por aquí en el predio. Yo entiendo que puede verse desde ese lado decir, bueno, no trae un 3 porque obviamente está Nahuel Gallardo, pero no, no, no es así. Hoy la incorporación de River no ha llegado en ese sector porque exclusivamente es lo económico, porque además no hay algún nombre más allá de Olaza, que River hizo los intentos para contratar al lateral de Talleres de Córdoba. No hubo un nombre que terminó siendo concreto y de manera unánime el elegido por Marcelo Gallardo. Entonces, es ahí donde ya por lo menos River, salvo que aparezca algún ofrecimiento que cierre desde los futbolísticos y económicos, no va a ir a buscar un 3. Pero es porque, perdón Nico, es porque ninguno le convenció a Gallardo o porque ya está conforme con Casco y con el hijo. No, no, es por esto. Es porque Olaza era el apuntado. Si no era Olaza, a partir de ahí se iban a empezar a estudiar distintos ofrecimientos. Apareció, por ejemplo, lo de Maxi Olivera, el hombre de Fiorentina en las últimas horas, en los últimos días. Pero no, tampoco, no terminó convenciendo de un hombre que tuvo tan solo 3 partidos en la última temporada en Fiorentina. Entonces, como no convenció ninguno más allá de Olaza, que era, insisto, él apuntado a buscar por parte de River y después Talleres se terminó despachando con distintas cifras y con futbolistas en el medio que no eran los que pretendían dar River a préstamo o en el medio de la operación, terminó eligiendo por esto. Ahora, yo lo que sí lo tengo recontra confirmado es que el balance que se hizo en la pretemporada del puesto de lateral por la izquierda no fue el mismo que se hizo en el comienzo. Cuando fueron a la pretemporada la sensación era sí, la verdad estamos bien con Casco y Gallardo. Cuando volvieron de la pretemporada surgieron algunas dudas. Por eso, River está abierto a que aparezca algún ofrecimiento y que, insisto, cierre desde lo futbolístico y desde lo económico para quedarse con un 3. Buscar no va a salir a buscar River. Si viene algo ahí lo va a pensar.